Soy parte del negocio más remunerable del mundo. A diferencia de muchos, yo no la tuve que perrear para llegar a una buena posición. Solo que cuando tu padre te hereda algo así, aparte de los lujos, las pedas y las viejas que vienen con el cargo, también vienen enemigos. Muchos, a veces algunos que le sospechas que lo son. Mil balas al viento es causa y efecto. Todo lo que sube termina cayendo. Las balas te lluegan si no estás despierto. Pero cuando duermes, se detiene el tiempo. Y ese soy yo. Soy Gustavo. Y esta es la historia de cómo morir con destino. Vamos a destruir. Sonido de Torah. Sonido de Torah. Sonido de Torah. Vamos a ver cómo está esto ¿Vale? No sé No sé No sé ¿Vale? 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 ¿No? ¿Lo vamos a estar bien? ¿Dónde estás, hija de la chica? Qué chiquero Y yo que dije que en un lugar así Solo muerto me iban a encontrar Te tengo cabroncita Ahora vamos por tu hermanita Salvado por alguien que yo pensaba inferior a mí Eso y casi morir te hacen valorar las cosas Y qué has hecho con tu vida hasta este punto Te quiero tanto y tanto que no puedo yo explicarlo Te quiero tanto y tanto que no puedo yo evitarlo Te quiero Te amo No puedo estar sin ti Oye Luis, supe que hace poco fuiste a Sinaloa ¿Cómo te fue? Pues más o menos ¿Qué más escuchaste? Ustedes siempre hablando de negocio Pero es el negocio que me aclamas Tengo que cambiar Tengo que cambiar Me acaban de informar que los Contras acaban de abrir un laboratorio Es bastante grande Y nos vamos a quedar con los brazos cruzados Claro que no Hay que desbaratarlo Hay que formar un comando bastante bueno para que lo limpiez Tengo una mejor idea Tengo una mejor idea ¿Por qué no hacemos un poco estrés personalmente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No le dije que había dinero en efectivo ahí, ¿verdad? ¿De qué entiendes? ¿Cuánto? Hablando como de 3 millones de dólares. Ay, entiendo. Por eso es que le dijiste que nosotros vamos a hacer el trabajo. Y a mí también me embarraste. Mi primo, ¿no? 3 millones. Lo dividimos en dos partes. 1.5 para mi primo y para mí, y 1.5 para ti. Es millón y medio por una carga de trabajo. Algo que disfrutamos así. No lo había visto de esa manera. Papá. Vente conmigo. Pues salud. Hay millones que nos esperan. Salud. Losito que está aquí. Listo. ¡Ey, ey, ey! Para afuera, para afuera. Aquí no lo queremos. Nada más quiero hablar con Laurita. Pues es mala. Viene conmigo. Déjala bien. Está bien. Chico, ¿qué pasó? Ya sabes que estoy trabajando. Aparte hay cámaras y los huevos me van a regañar. Y todavía no tengo pan que me sobre. No, Laurita, no te preocupes. Ahorita no vengo por eso. Necesito que me vives a conseguir estas medicinas. ¿De dónde sacaste esto? Ahorita no me hagas preguntas, Laurita. Es de vida o muerte, por favor. ¿En qué andas metido, Chico? Yo creo que por primera vez voy a hacer la primera obra buena de mi vida en mucho tiempo. A mí, no creo que me vendan estas medicinas. Tú con la receta no creo que tengas problemas. Voy a confiar en ti. Te las voy a confiar. Gracias, Laurita. Anaí. Voy a salir a comer. ¿Cómo se siente, patrón? ¿Quién eres? Estás ardiendo en fuego. ¿Quién eres tú? Lo bueno es que traje esto que conseguí. Tómese una. Yo te conozco. Pero no recuerdo de dónde. Es que para ustedes solamente soy un pacherillo. Que le paso una feria cada vez que se lo encuentra. ¿Qué me pasó? ¿Se lo quisieron ya? ¿Cómo chingados llegué aquí? Es que lo dieron por muerto. ¿En dónde? En el laboratorio del centro, ¿qué nos acuerda? No. Cuéntame qué fue lo que pasó. Voy a la twenty acquaintance. ¡Vamos! ¿Qué vamos a darle? Nos esperan tres millones de dólares Allá adentro Hay que hacer lo que mejor sabemos hacer Diviértanse muchachos Vamos ¿Qué vamos a hacer? 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 No sé por qué es tanto pedo Si aquí tenemos al pinche químico Llévatel ¿Dónde me lleva, señor? ¡Cállate! ¿A dónde me llevo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no va a funcionar así ¿Cómo que no va a funcionar? Es un millón de dólares Lo partimos en dos 500 y 500, cabrón Creo que van a cambiar los planes Y bueno, no es nada personal Me caes muy bien Yo me llevo el millón de dólares Y tú te mueres aquí ¡Eres un pendejo, Luisa! No lo comes personal, cabrón La dieta sí me caía muy bien Te veo del otro lado ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Digo, v概... Cabrón, ¿qué hiciste? No sé. Pero, acuérdate de algo. Era él o nosotros, güey. Él o nosotros. Ve y revísame. Luis, alguien que cae desde aquí no creo que sobreviva a este pedido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? All for the dinero, ¿no? O sea que vamos a regresar al plan original. Eh. Yo creo que no tenía mucho tiempo ahí cuando mi compa y yo lo encontramos tirado. Mire jefe, la verdad le voy a ser sincero. Mi compa y yo al principio nos arrimamos pues a ver que le podíamos bajar. No, pero en cuanto lo reconocí, la verdad pues no podía dejarlo ahí tirado y pues como ahorita estoy cuidando esta casa, pues se me hizo fácil traerlo para acá. No quise llevarlo a un hospital porque pensé que lo metería en broncas. Te lo agradezco. Hiciste bien. ¿Y cuántos días llevo aquí? Eh, hace varios días. ¿Cómo que varios días? Espera, 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 espera. Mejor descanse. Pero cuando despierte le voy a tener una buena comidita para que agarre fuerzas otra vez. ¿Qué le parece? Muchas gracias. A mí me dicen Chito. Dime que esto nunca se me va a olvidar. ¿Qué? A ver Luis, ¿puedes explicarme cómo es que algo de rutina, por llamarlo así, se ha convertido en este gran problema? ¿Admites tu responsabilidad en esta situación? Sí señor, yo me hago responsable. A ver, a ver, a ver. Yo solo quiero saber que hacían tenientes haciendo el trabajo de simples pistoleros. ¿Todavía te vas a encabronar después de lo que hizo tu hijo? Mira, que te quede bien claro que a mí mientras no me comprueben que mi hijo es culpable, por supuesto que seguiré confiando en él. Caballeros, ya tenemos un problema. ¿Para qué hacer otro más grande entre nosotros? Luis, muchas gracias por tu asistencia. Ya te puedo decir. Con permiso. ¿Cómo es que los contrarios pudieron clavarnos un laboratorio en nuestra plaza sin nosotros habernos dado cuenta? Yo también me he hecho esta pregunta. Pero creo que la respuesta nos la tendría que dar aquí Julio. Simple señores. Esta ciudad es muy grande. Es imposible cuidar toda la gente. Esa es una respuesta muy idiota Julio. Te voy a prohibir que me trates como un simple gato. ¡Suficiente! Tú sabes muy bien que yo le pude haber dado ese millón de dólares a mi hijo sin ningún problema. Pero tenía que haberse metido en ese este gato. A mí también me cuesta trabajo creer eso. Pero también sabes que algo así no se puede creer sin castigo. Sin razón. ¿Y le vas a mandar pagar el cheque? Si se tratara del hijo de alguien más, ¿no haría lo mismo? Buena pregunta. ¿Y qué hace si descubrimos que él fue el que robó? Si se comprueba que mi hijo robó ese dinero, entonces que el cártel aplique el castigo como cualquier otro miembro de la organización. Yo no intervendré. Buenas tardes. No, yo conozco a ese cabrón. Y también te conozco a ti. Tampoco lo conoces tanto así como para meterla a ese perdejo. Bueno, Teronino. Es mucho pinche dinero en el que estamos hablando. Esa pinche feria no es lo suficiente para que él se comprometiera. Él es muy leal. Y ni por esa ni toda la del cártel. O te haría bandera. Me di en los pinches ósculos, Lumeo. ¿Que no ves que nos dio la cara de pendejos a los dos? Y a su pistolero también, ¿verdad? Es que... ¿Tú repartirías dinero con un simple pistolero? Porque según tú... ...algunos hombres le ayudaron... ...a darles de vaca a ustedes, ¿no? Así fue. Se me hace tarde. Nos vemos. Estuve escuchando la discusión. ¿Qué crees que esconde este cabrón? Pues aparte de lo obvio. Será mejor que le eches un ojo a ver que le encuentras. Ya dijo, patrón. ¿Qué pasó, patrón? ¿No le gustó la comida? ¿Qué pasó, patrón? ¿No le gustó la comida? Papá, no es eso, chiquito. Lo que pasa es que en verdad no tengo tanta hambre. No me has contado nada de ti. Bueno, es que de mí no hay mucho que decir. ¿Qué no? Para empezar, puedes decirme cómo es que conseguiste dinero para esto. Ah, bueno. Ahí sí me va a disculpar, patrón. Pero es que lo agarré de su cartera. Papá, no te preocupes, chiquito. Pero al contrario, te debo mucho. Pero a ver, dime cómo es que sabes de medicina. Yo no siempre fui un fachero. Hace unos años yo era médico. Me casé con una mujer que no podía tener hijos. Y entré en una depresión después de dos abortos. Un día, decidió suicidarse. Yo la encontré muerta después de unas horas y ya no pude hacer nada por él. Muchos de ellos pensaron que yo lo había matado para deshacerme de ella. Entonces, ¿qué hiciste? No tenía dónde ir, ni cómo no quería ir a la cárcel. Te di cuenta que a personas como... De que me he convertido ahora. Nadie las voy a ver. Esconderse de todos de plena vista. Muy buena estrategia. Creo que la voy a aplicar. ¿Y eso por qué? Estos cabrones me robaron. Me dejaron por muerto. De que no me voy a quedar con las mismas cruzadas. Pero otra como esta yo creo que no la logra, ¿eh? Solo no. ¿Pero acompañado? No estarás pensando. Dime que tienes algo que aprender. No. Como yo la veo. Solo puedes ir hacia arriba. Seguir escondiéndote, perro. Poder hacer algo de tu vida. ¿Qué dices? ¿Cuándo empezamos? Perfecto. Hay que terminar lo más rápido posible con este problema. Sí, estoy de acuerdo. Pero, ah, después de todo esto, ¿qué es lo que sigue? Nada. No te preocupes. No pasa nada. Pues mira. Cuando los cosas se hacen civilizadas. No pasa nada. Nadie muere. Bueno, por lo visto, ya terminamos aquí. Yo ya cumplí con lo mío, ¿verdad? ¿Cuánto? No pasa nada. Espero. No tener que pasar una situación igual que me hace. ¡Vámonos! Eso tampoco. Vamos. 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 ¿Dónde va la fórmula? La fórmula va bien, señor. Solo que hay un pequeño problema. Eso de que las chicas estén dentro del área de trabajo no está bien, señor. Me pone nervioso. ¿Sabe qué le recomiendo? Que mejor se calle, se concentre y se ponga a trabajar. Vaya, órale. Está bien, señor, como usted diga. Quiero que lees los papalotes a los niños y que se queden de punta. Si se llegan a entrar de este lugar voy a asumir que fue uno de ustedes ya que nosotros somos los únicos que sabemos de esto. Manténme informado de cualquier pedo, cabrón. Ponte pilas. ¡Pila! No estás haciendo bien tu trabajo, Gilbert. Usted sabe muy bien lo eficaz que soy con lo que hago. ¿Y cómo es posible que después de todo este tiempo no has podido encontrar el cuerpo? Es que siempre y sencillamente no hay un cuerpo que encontrar. ¿Qué no vas a contestar? Señor, es el que usted. ¿Qué chingados habla? Pensé que te gustaría recibir una llamada del más allá. Gustavo. Vivito y coleando. Qué huevos los tuyos de llamarme después de lo que hiciste, cabrón. Mira, no sé qué te hayan dicho pero el cabrón de Luis y Edgar me robaron. Me traicionaron. Eso no es lo que dicen ellos. Claro. Dime, ¿qué vas a decir tú si le robas un millón de dólares al cártel? Pues, culpar al inocente, al que no se pueda defender. ¿Tú qué crees? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Recuperándome de los dos balazos por la espalda que me dieron los cabrones. Entonces, Romeo, necesito hablar con los jefes. Eso es imposible. Los jefes están completamente convencidos de que pasaste de lanza. Y hay un precio por tu cabezaje. Mira, mi recomendación es que si te queda algo de lo que agarraste, tómalo y lárgate muy lejos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede con las manos cruzadas? Métete esto en la cabeza. Nadie, absolutamente nadie te va a poder ayudar. Y no estoy pidiendo ayuda, Romeo. ¿Malas noticias? Nada que no esperáramos. ¿Y ahora qué sigue? Comenzar de cero. ¿Qué le dijo? Y es inocente. Y ese par de Luis y Edgar no quieren incompar. ¿Y usted le cree? Ya no sé ni qué creer. Pues, si mal no recuerdo, hace unos días usted mismo dijo... Yo sé lo que dije. Y en vez de estarme jodiendo ahí, deberías de ir a buscarlo. ¿Y por dónde quiere que empiece? El número del teléfono que me llamó tiene el área de esta ciudad. Tiene que estar aquí. Encuéntralo. Y si lo encuentro, ¿qué quiere que haga con él? Me hablas. Está bien, patrón. Tuve que agarrar todo el dinero para comprar lo necesario. No te preocupes, Chito. Lo bueno es que esto sigue aquí. ¿Y qué haremos? Pues, primero lo primero. Vamos. Lo bueno es que estábamos. ¿Qué? Javier, no seas malito. Es que me cortaron la luz y el agua. Ya lo sé. Mira, por favor, conéctame nada más la luz, ¿sí? Pero primero cuenta el corriente con los pagos. Voy a llegar de trabajar y va a estar todo oscuro. Hazme el paro, por favor. No. Mira, el viernes ya me van a pagar y te doy la mitad, ¿sí? Pues el viernes que tengas el dinero. El viernes hablamos. Estoy trabajando. Gracias. Con permiso. Gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Salvador. Dígame, ¿para qué soy bueno? Te tengo una encomienda especial. Se trata así es. Sé que lo conoces desde hace tiempo. Es correcto. Solo que hay un detalle. Hay algunas cosas que no me cuadran muy bien en la historia de los cortocuris. Si me permite decirle, creo que ese corazón fue el que se robó el dinero. Precisamente por eso quiero que me lo traigas. Vivo. Y de ser posible, sin lastimar. Con Dios, señor. Se hará como usted diría. Muchas gracias. Ese va a tocarse de todo. Pues vamos, no hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Te doy tres mil pesos por todo. ¿Tres mil pesos? Pero si tú sabes que esto vale mucho más que eso. Lo sé. Pero, ¿traes la factura? Está bien, dame. Mira. Obviamente sabemos que esto vale muchísimo más. Como dije. Saquen las facturas y hablenos de precio del mercado. Mi compa dice que tú vendes de todo. ¿Es cierto? En sí, ¿qué es lo que buscan? Una pistola. Pistola, ¿eh? Solo tengo esta. Y está descompuesta. La verdad, creo que su antiguo dueño ha hecho varias pendejadas con ella. Mira, ¿qué te parece si nos llevamos la pistola y te quitamos esa bronca? Aparte nos dan los tres mil pesos. chingados. Ni modo, ya me chingaron, pero ni modo. Ya está. Muchas gracias. Que les vuelvan bien, muchachos. ¿Y qué se supone que haremos con una pistola de descompuesta? Solo tres mil pesos. Solo un milagro, Chito. Ay, perdón, perdón. Hola, ¿cómo estás, Chito? Laurita. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Laurita. Oye, te tengo una bolsa de pan para que vayas por ella, ¿eh? Ah, muchas gracias. Oye, por cierto, ¿cómo está la persona a la que le compré las medicinas? Muy bien, gracias a ti. ¿Sí? Bueno, me voy porque tengo prisa. Hasta luego. Que te vaya bien. Oye, ¿por qué le pediste a ella que fuera por las medicinas? Porque confío en ella. Bueno, que creo que vamos a necesitar una persona más. Es obvio que esos cabrones para estas alturas han de dudar que estoy muerto y por lo tanto no creo que vayan a estar a la vista de todos. A ti, Chito, te toca buscarlos. Imagino que los horarios de los movimientos que hacen en el centro han de haber sido cambiados. Lo único que necesito es que averigües cuáles son los nuevos. ¿Estás seguro que esta es la ruta que toman? Sí, la usan todo el tiempo cada vez que se van de ahí para cortar camino. ¿Qué piensa, patrón? Creo que ya es tiempo de regresar al mundo de los vivos. ¿Así en lo que? Yo fui por aquí. Bueno. Buenas, ¿apá? Hijo, oye, ¿qué te dio amnesia o qué chingados? Que en una pinche llamada te acuerdas de hacerme para decirme que estás bien. Últimamente las cosas no han salido nada bien, ¿apá? Hijo, ¿qué estás haciendo? Dime, ¿cómo estás? Bien, gracias. El cabrón de Luis y su primo me pusieron un cuatro. Ese cabrón de Luis inventó otra pinche historia. Sí, papá. Pues ahorita quiero arreglar todo. Estoy viendo cómo chingados le hago. Si es así, vete para Sinaloa. Yo mismo te llevo para que hables con mis socios. Pero vente, hijo. Yo me encargo de todo acá. No, papá. Tengo que salir de esta por mi cuenta. Se aspira a tener un poco del respeto que te tienen a ti. No puedo dejar que tú soluciones esto. No me gusta la idea de dejarte solo, hijo, pero también tienes razón. Apóyate con Romeo, tu padrino. Pídele ayuda a ese cabrón. Está bien. Yo hablo con él. Te aviso que la gente del cártel te está buscando. Ni se te ocurra ir a tu casa ni usar tus tarjetas. Que solo así te van a encontrar. Papá, no soy un tonto. No voy a usar ni mi dinero ni el tuyo, no te preocupes. Y sí, ya sé que me andan buscando. ¿De qué hablas? ¿Qué te hicieron esos hijos de la chingada? Papá, ya. Creo que ya es hora de valerme por mí mismo. Solo te pido que dejes a los jefes fuera de esto. Vas a ver que en unos días va a salir la verdad a la luz y mi nombre va a quedar limpio. De mis socios yo me encargo, hijo. Tú no te preocupes. Muchas gracias, papá. Pues échale chingazos, hijo. Demuéstrele a esos cabrones que usted es un chingón. Gracias. ¿Puedo servir? ¿Puedo servir? ¿Puedo servir? Tal vez no me reconozcas, pero soy amigo de Chito, el de los panes. Claro. Chito es muy buen amigo. Las medicinas esas que compraste eran para mí. ¿Y cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que quería aprovechar la oportunidad para agradecerte en persona. Aprovechar para darte esto. No, no, no. De verdad. Bueno, ya es necesario. Yo lo hice con muy buena intención y... Mira, 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 mira. ¿Cómo? Todos ocupamos una ayudadita de siempre. Solo que a veces no sabemos pedir. ¿Qué? Tómalo. Sé que lo necesitas. Está bien. Muchas gracias. Esa parte también es inteligencia de que puede ir con un futuro o no. Ocupe una vida que te ayuda. ¿Ayuda? ¿De qué tipo de ayuda estás hablando? No te preocupes, no vas a hacer nada malo. Pues si no es nada malo, con todo gusto. No te preocupes. ¿Qué traes? Puedo dormir en toda la puta noche ¿Y eso por qué? Si tu mayor preocupación era lo del sur Y ya se acabó No sabemos ni dónde está ese pendejo Pues no sé de qué te quejas Tú mismo lo viste caer Lo vi caer, cabrón, ¿pero qué? Tú le checaste el pulso porque yo no, cabrón Entonces no sé si está vivo, está muerto No De cualquier pedo voy a traer a gente de fuera Para que cheque ese pedo Espérate, Luis, ¿cómo que quieres traer a gente de fuera? Todo esto lo hiciste Sin que nadie se enteraran Ni la plaza, ni nadie ¿Y quieres traer gente de fuera? Se va a armar un desmadre Pero no le puedo pedir ayuda a nadie de aquí, cabrón Si lo hago se van a enterar que fuimos nosotros Bueno, mira ¿Qué te parece si te invito a comer? Mejor nos relajamos, comemos Y si quieres seguimos platicando de todo esto ¿Qué dices? Yo pago, ¿va? Buenos días, Gilberto Pues creo que vengo a echárselos a perder, patrón ¿Por qué dices eso? Mira esto ¿Cuán chingadas es esto? ¿A poco no reconoce quién está con Edgar? Sí, es un tal junior, pero ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No lo sé, pero Ya lo estoy investigando Y a propósito ¿Qué noticias tienes? También estoy trabajando en eso, patrón Como que te estás moviendo un poquito Para nada ¿Usted me pone a buscar un fantasma? ¿Qué noticias? 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 Gracias. ¿Qué pedo con este cabrón? Marques, cabrón. Pobre pendejo. Se ha de querer morir. Tú pásale por encima. Plánchalo. Últimadamente, uno más, uno menos. Le hacemos un favor a la sociedad, güey. ¡Órale, hijos de la chingada! ¡No se muevan, cabrón! ¡Cartolina, güey, no mames! ¡Bájate de pinche, cabrón! ¡Bájate de huevos, cabrón! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Cállate de los chicos y bájate de carro, cabrón! ¡Háganle a los dos! ¡Bájale, cabrón! ¡La rodilla es ahí, cabrón! ¡Ahí está, rodilla! ¡Ándate, cabrón! ¡Cállate! ¡Súbate, chaval! ¡Pásale a ti, cabrón! ¡Bájale a ti, cabrón! ¡Qué noticias me tienes de mi hijo! Aún nada, patrón Parece que se entregó la tierra Quiero que sea la última vez que dices esa pendejada Está bien Estoy seguro que Gerardo Mandará a su gente tras de él Quiero que les pongas cola O sea que No, no sé que llegaste No Que ni siquiera le pongan un dedo encima ¿Está claro? Fuerte y claro Eso Está encantado Mis cálculos no me fallan Que hay más de cien mil dólares Eso es una fortuna, patrón ¿Por algo así? Chicos Ya veis, unos cálculos Mira Parate por ahí enfrente Vamos a dejar este pinche cálculos Venga, como se diga, patrón Ya yo me llené ¿Se acuenta, por favor? Bueno Bueno, ahí viene ¿De qué estás preocupado? ¿Qué está? Esta es mi puta Siguiente Sí, dime Sí, ajá ¿A qué hora fue eso? Está bien Margo en un rato Margo en un rato Bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Qué te dije? Tadito, te dije Que buscar es ese pendejo Sin embargo no lo encuentras Y ese pendejo ya nos tumbó dinero Eso no puede ser, Luis No me digas qué puede Y no puede ser aquí, cabrón Tú sal Y busca a ese cabrón Mira, Luis Déjame decirte Si yo estoy metido en esto Es por tus propias pendejadas Tú y yo somos familia Que no se te olvide Y si quieres salir de acá Sal Tú Mismo Y paro ¿Qué puta clase, cabrón? ¿Qué forma de pinche Echar a perder mi desayuno? ¿Y esto? Tu parte Pero si yo no le estoy cobrando nada, patrón No, Chito No es un pago Ahí hay más que suficiente dinero Para que inicies una nueva vida Pero si yo no conozco otra vida Que esta que llevo Mira, Chito Eres una buena persona Mereces vivir dignamente Tómalo ¿Y usted? Tengo una venganza por cobrar Gracias, de sangre Gracias, amigo Amigo Hace tanto tiempo Que nadie me llamaba así Vaya con Dios, amigo Más o más que no conozco otra vida Y yo no conozco otra vida Más o menos Y yo no conozco otra vida Y yo no conozco otra vida ¿Tú qué quieres? Una de esas ¿Señorita? ¿Cómo quieres que haga eso si tú eras mi vida? Como puedes ver, el departamento es totalmente nuevo porque hay personalidad, no tienes vecinos así que tendrás mucha privacidad Perdón Cuenta con acabados de grupo y está totalmente aboblado ¿Quién habló? ¿Cómo lo trata la vida, compa? Ay, cabrón ¿Dónde te has metido? Eso no importa por ahora Necesito que hables con los jefes sobre mi caso Imposible Ellos lo único que saben es que nos jodiste con ese laboratorio que encontré A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que saben exactamente? Que tú te llevaste toda la verga que encontraron ahí Así que no saben del millón de dólares en efectivo ¿De qué hablas? Luis me convenció de ir a ese laboratorio en persona porque ahí nos íbamos a dividir la dama ¿Quién más sabe de esto? Luis, Edgar y el químico ese que agarramos del laboratorio Entonces, con eso fue lo que les pagaron ¿De qué hablas? Pues que anda por aquí uno del sur Parece que le dicen a June ¿Parece quién es o qué? Pues no, nada, pero ni los mismos jefes saben que anda por aquí Parece que anda de paso nada más Pero Edgar se entrevistó con él un par de días después que tú te lo viste Así que ahí es donde está mi medio millón de dólares Y entonces, el único que puede comprobar tu inocencia es el mismo June ¿Dónde lo encuentro? No te vayas a meter con este jamón porque el despezo de guerra Yo sé los riesgos, ¿dónde lo encuentro? Quisiera reunirme contigo Pero no tengo el poder de hacerlo ¡Vámonos! 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 Patrón ¿Dónde encontramos a este? ¿Este pendejo es uno de ellos? Sí señor, este pendejo fue uno de los que se nos atravesó en el camino Nos cerró el paso ¿Dónde está ese cabrón? No lo sé Solo encontramos esto Y no está ni la mitad del dinero ¿Dónde está el resto? Vete a la chingada ¿Quién? Quédale haciendo la misma pregunta hasta que la conteste este pendejo, ¿no? Quédale haciendo la misma pregunta hasta que la conteste este pendejo, ¿no? ¿Quién? 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 Vaya, 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 vaya No es común ver un fantasma viviente todos los días Siéntese compa Y dígame ¿Qué hace el hombre más buscado de la plaza a plena luz del día? Tengo entendido que te entrevistaste con él ver hace unos días ¿Y qué con eso? ¿Cuánto dinero te entregó y para qué? Se supone que esa reunión era privada y muy confidencial Que nadie sabía de esto Pues ya ves, las cosas son muy diferentes aquí en Ticuano Me imagino que sabías que Luis fue al sur hace un par de semanas Sí Todo estaba bien hasta que el patrón le presentó a una de sus chicas Mejor dicho, la mejor de sus chicas ¿Qué te pasó? No sabemos El vato se puso muy loco Se le pasó la mano y la mató El jefe le dijo ¿Sabes qué, cabrón? O me pagas lo que vale mi chica O te mato ¿Y cuánto le pidió? Un millón de dólares Sí Sí Dame un motivo Por el cual No hablarle a las personas que se están buscando Ya sabes que a tu jefe le pagaron con su propio dinero, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Les tumbaron un laboratorio hace unas semanas allá en el centro Esos cabrones me dijeron que los placas se habían llevado todo lo que había en el laboratorio Ah, no fue así Esos cabrones lo tumbaron Aparte se chingaron un millón de dólares que tenían ahí ¿Cómo crees que se va a sentir tu jefe? Me imagino que... Esto no lo va a salir gratis, ¿verdad? Así es ¿Cuánto? Muy fácil Hazle una llamada a mis jefes Y diles todo esto que me estás diciendo ¿Pero no tienes miedo a que te chinguen cuando se enteren de lo que pasó? Mira Estoy contando con que vas a sacar detalles que... No creo que son necesarios que ellos sepan También necesito un último favor Venga No hagas esta llamada dentro de 24 horas Perfecto De hecho... Hoy a las ocho de la noche tenía una reunión con ellos en el Aragón ¿Por qué ahí? Pues porque es un lugar neutral Además de que no puedes meterte con armas Pero... Pero... Con suerte Muchas gracias Carnicero Déjalo pasar El señor tiene muchas cosas que arreglar Romeo quiere verte Ya los estaba esperando Cabrón Bueno pues... Ya te sabes el caminito Así que... Jálale No crees que es muy arriesgado que me traigas aquí a tu casa Sí pero... Espero que aprecies lo que estoy haciendo por ti En estos momentos no es recomendable estar a tu lado ¿Y tuviste oportunidad de hablar con el tal Junior? Sí, hablé con él La Felicia intercediera con los jefes por tu parte ¿Crees que con eso basta? Yo creo que sí Toma ¿Qué es esto? Medio millón de dólares más doscientos mil dólares de compensación ¿Estás tratando de comprar? Solo te estoy regresando el dinero que te quitaron estos cabrones Yo te mandé a ese lugar y me siento responsable ¿Qué haces? Esto no es por dinero Romeo Es por principio Si tú lo sabes cabrón Entonces estamos hablando de una venganza Mira Si me voy a regresar a los negocios que me dejó mi padre No puedo dejar que algo así quede sin salvar No seas necio Si en realidad me quieres ayudar Quítame todos los estorbos del camino durante 24 horas Gracias ¿Entonces qué patrón? ¿Lo va a dejar ir nada más así como así? Tengo que estar con él Si en verdad quiere limpiar su nombre y regresar su jale Es que lo que le hicieron a esos cabrones No puede quedar así Pues espero que sepa lo que está haciendo Yo también Así lo espero Mire ya Te dejo aquí los informes Nos vemos mañana chicas Bye Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Me imagino que estás buscando a Chito, ¿no? Muy Quería platicar contigo ¿Conmigo? ¿Sobre qué? Tengo una propuesta Me imagino que debes ser algo decente Solo te digo que si la aceptas ya no vas a tener que trabajar aquí el resto de tu día Parece una buena idea ¿Está bien? No, 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 no No, 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 no Chona No No está, mi hija, está allá arriba Ah, gracias Cuenta Chona 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 ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Te mandaron esto Chona 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 Amén. Señor, aquí está la señora que nos pidió. Entonces, ¿me asegura que esto sería todos los meses? Eso es una certeza matemática. O sea que me está diciendo que con esta fórmula que tiene puedo cortar la mercancía hasta cinco veces sin que pierda la pobreza. Claro que sí, señor. Es una fórmula que yo mismo desarrollé. Esto falla. ¿Con eso cuadruplicaría mis ganancias? Claro que sí, solo que le voy a pedir un gran favor. Escucho. Después de todo esto, ¿me deja ir para mi casa? Bueno. ¿Estás seguro? Entonces, ¿qué esperas para atorarlo? Está bien, Agupe. Sí, se lo voy a pensar. ¡Vámonos! Está bien. ¡Vámonos! 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 Muy recomendados! Pues dos. Pues dos. Pues dos. Todos los minutos. Dere. Otra. ¡Vámonos! Sí, sí, sí. ¡Vámonos! Vamos! Vamos ver. Los cabrones que quisieron matarme Estarán hoy en un centro nocturno ¿Y quieres que yo los mate o qué? No, solo necesito Quiero que me ayudes a entrar ¿Cómo? Estoy seguro que estarán registrando con detalle a cada hombre solo que quiere entrar Porque tú vas a ser muy bonito Mitre Bien, señor ¿Quieres aquella viaje de avión? Claro, señor Quiero que me lo traigas Mediato, señor Tienes que verte de acuerdo al papel que harás Quiero que vayas con él y te le insinúe A ver, a ver, ¿cómo? Mira, algo que sea para convencerlo de que deje a sus hombres en ese cuarto Y ustedes vayan a ser de enseguidos Hola ¿Hola? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien ¿Qué te parece? Bueno, presionando así ¿Por qué no nos vamos a ver? Sí Me parece bien Vamos a que ¿En serio? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir con él? No, 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 no Gracias. 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 Es lo que pasa por traicionarme, cabrón. Y sigue a tu primo. Antonio. ¿Qué pasa? Acaban de avisar que alguien mató a Edgar. Pero los dos sabemos quién fue eso, ya no les digo la sorpresa. Pues sí, pero no piensa ayudarlo, no piensa detenerlo No, por ahora no pienso ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Acabas de matar a ese pobre muchacho en frente de mí Mira, tranquilízate por favor, Laura Para el carro ¿Cómo que para el carro? Espérate, está bien ¡Ya cuares el carro! Está bien ¡Cálmate, tranquila! ¿Cómo quieres que me calme? ¡Lo mataste frente de mí! Mira, ese cabrón y su primo Me dejaron tirado en un callejón como coladera ¿Qué querías que hiciera? Pues sí, pero a mí nunca me dijiste que yo iba a ser parte de eso Está bien, Laura, está bien Mira, respira, tranquilízate Ahorita te llevo a tu casa, ya todo se acabó ¿Ok? ¿Está bien? ¡Hey, Laura! ¡Laura! ¡Laura! ¡Despierta, Laura! ¡Laura! 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 Prepárate, Jorge Vamos a entrar ¡Quietos, cabrones! ¡Vamos al entablero! ¿Qué pasó, Soriano? Tu jefe dijo que no se iba a meter en esto Sí, pero han pasado algunas cosas de las últimas horas No hay cambios Sí, cabrón Pero yo tengo mis órdenes Yo también tengo las mías, güey No nos hagamos pendejos Si ya sabemos que a ese morro le pusieron un cuatro No nos cuesta un poco más de tiempo Bueno, cabrón Cuéntate, güey Vamos a dar un paseo para de compas No nos cuesta un poco más de tiempo No nos cuesta un poco más de tiempo No nos cuesta un poco más de tiempo ¡Alejandro! Cabrón, ¿cómo puede ser posible? Tanto pinche dinero que les pagaba por cuidar a mi primo y ahora me dices que no sabes ni quién fue el que lo mató. ¿Has algo patrón? Chingar que ahora todos somos iguales y me puedes hacer cualquier pinche pregunta. No morro, usted quédese en su pedo, ¿ok? Pendejo. ¡Alejandro! 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 Vamos a ver si ya recibiste la noticia, Cabrón. Me vas a pagar, hijo de tu puta, cabrón. ¿Qué no es? No me fue difícil encontrar a tu primo. Ahora la pregunta es si tú también vas a correr a esconderte, hijo de la chingada. Pendejo, si tú crees que te tengo miedo, andas muy armado, baboso. Tú ven por mí si quieres, wey. Tom, te la vas a pelar. Hablé con el cabrón de Junior. Y ya sé a dónde fueron a parar mi medio, me llamaron antes. Cabrón, que tú sepas eso. Mira, deberías de ver cómo tiemblo, cabrón. A mí no me importa, pendejo. Aparte los jefes, los jefes andan tras de ti y te quieren matar, así que mira, te topas con pared, hijo. Por eso me caes muy bien, Luisito. Siempre me has subestimado. No te preocupes. Descansa hoy. Que muy pronto te vas a ir al infierno. Chinga a tu puta madre con todo lo que esperes. Muy enérgicamente dijiste que no ibas a interceder. Sí, claro que lo dije. Pero eso fue antes de enterarme que gente nuestra está haciendo pendejadas que podrían desatar una guerra entre cárteles. Bueno, ¿y qué es lo que pretendes que yo pueda hacer por ti? Muy sencillo. Solo dale 24 horas a mi muchacho para que pruebe su inocencia. Mira, licenciado. Si estás equivocado, no creas que pienso meter las manos al fuego por ti con los demás jefes. Van a querer tu cabeza. ¿Estás consciente de ello? Claro que lo estoy. Pero si ese es el riesgo que hay que tomar para que no haya guerra, si el nombre de mi hijo quede limpio, estoy dispuesto a tomarlo. Bueno, solo espero que sepas lo que estás haciendo. Salud. ¿Qué pasó noche? Nada de lo que te puedas arrepentir No pasó nada Desmayaste ayer en la calle Hasta ahorita estás despertando ¿Y dónde estamos? En mi apartamento ¿Y ahora qué va a pasar? Pues en tu caso nada Ese dinero te lo ganaste Tómalo y empiezo una nueva vida ¿Así como así? Sí, así como así Pues supongo que ya no te voy a ver, ¿verdad? No, no lo creo No, no lo creo Señor, ya hablé con el abogado Le mandó decir que ya tiene todo listo Para recoger el cuerpo de su primo ¿Qué chingados está pasando, cabrones? Díganme los que están allá A ver, ¿qué chingados está pasando? Los que están allá afuera Díganos, ¿qué pasa, cabrones? Cruz Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.